La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Amigos de Furia Gris, aquí platicando en el Parque Parral, el Estadio de Béisbol Parral, platicando aquí con un buen amigo Esteban Gallardo del Pinguis, precisamente hablando de esa, vamos a decir, esa campaña que va a hacer México, representando al país en el Mundial de Béisbol Infantil. Pinguis, usted que está más empapado de esto, dado que ahí anda un hijo. El Pinguis Junior, platícanos cómo está el ambiente. No, fíjate, Chavo, gracias por la entrevista. Un saludo a toda la gente que nos sigue, y que nos sigue sobre todo ustedes. Los niños están concentrados, ya tienen tres semanas en la CONADE, allá en México. Tienen los entrenamientos, están completamente en el desarrollo. Y salen, empieza el torneo el viernes, el viernes 28 de julio. Salen de México, van a San Francisco el martes, a tempranas horas de la madrugada, siete de la mañana van saliendo. Van a San Francisco, en San Francisco vuelan a Taiwán, y luego de ahí pasan a Tainatán. Es una ciudad en la cual ahí se están esperando, y empiezan a correr el viernes de la siguiente semana el torneo mundial. Inician con el país Japón, y ahí están en un grupo complicadito. Así es, un viaje para los niños, ¿verdad? Muy largo, por cierto, pero grandes experiencias, sobre todo porque están chiquillos, y ya a estas alturas, pues ya dentro de su categoría, pues son unos peloteros hechos y derechos, digo, de categoría. Sí, son unos niños que van a madurar mucho más rápido que la demás gente, el estar fuera de su casa, ya no nomás estuvieron fuera un mes anteriormente, otro mes ahora que estuvieron ahí concentrados, prácticamente los que van a estar, y se va viendo en ellos una madurez completa, de igual manera ser los responsables, que no solo es el béisbol, cuando llegan se tienen que aplicar de nuevo a su escuela, las reglas de su casa, entonces es un proceso que se ha vivido desde el año pasado, desde diciembre, difícil, pero los papás y un servidor, yo tanto como papá como entrenador de ellos, muy contento, muy complacido de que ellos ahorita vayan a cumplir esa meta, porque eso fue lo que se propuso, y es ponerle la cereza al pastel, que ellos ya vayan, representen, y que va a quedar grabado, no solamente para ellos en toda su vida y toda su carrera, sino para todas sus familias, y para toda la gente que los conocemos, y sobre todo que los hemos seguido, y que los queremos ver ascender. ¿Cómo le hicieron los niños para la escuela? ¿Ya cuándo se fueron? Se habló con las escuelas de diferente manera, ¿Pide permiso? Sí, se pide permiso, pero se justifica a través de las cartas que manda la FEMEB, además se habla con la escuela, aparte yo te puedo constatar, que aparte de ser grandes peloteros, son grandes estudiantes, para ser un buen pelotero, siempre se los he mencionado, tienen que estar bien en su escuela, si no están en su escuela, no pueden ser peloteros. En su momento te voy a platicar la historia de mi hijo, que él decía, yo papá voy a llegar a grandes ligas, no tengo que estudiar, no tengo que estudiar, entonces el tocar esos temas con tu hijo es complicado, y sin embargo le comenté, o le comentamos mi esposa y yo, la escuela no es una opción, es una obligación, entonces primero es tu carrera, y después ya lo que viene, lo que conlleva, que el béisbol te abra la oportunidad para poder estudiar, y fíjate que gracias a Dios, él le tomó, venía de concentrar, si eran horas, así como entrenamiento, de cuatro o cinco horas, él se ponía, nosotros le llevamos a su maestra particular, nosotros así como apoyamos de la misma manera en el deporte para entrenar, lo hacíamos con la escuela, le poníamos a la maestra inglesa, a la maestra de la escuela normal, para que les diera todas esas asesorías que llevaban de retraso, y afortunadamente todos, todos, de igual manera los otros compañeros, también pudieron sacar todo ese tipo de situaciones, y en su escuela para poder salir con buenos promedios. Esteban, ¿va a salir tú para allá? No, no, hay muchos comentarios que fuera de base, que la gente no sabe, se comentó en su momento aquí, que yo me había ido a Mazatlán, no porque los muchachos estén, yo ya terminé mi proyecto con ellos como entrenador, de la selección Chihuahua, hasta ahí conllevó mi situación, hubo, cuando ganamos, se había tocado el tema de que podía ser yo parte de la selección nacional como coach, porque ya hay un manager, sin embargo, hay una cláusula en la cual dicen que no puede estar papá hijo, que tenía que tomar yo la decisión si iba yo de coach, o que fuera mi hijo, sin embargo, pues yo creo que mi carrera ya está de más para allá que para acá, y automáticamente, pues es sin pensar, yo dije, esa pregunta ni se hace, y va por adelante, pues mi hijo, entonces, queda él, y la gente a veces hace esos comentarios, de que, ah, voy a ir a China, si yo lo hubiera querido, pues lo hubiera ido a acompañar con mi papá, sin embargo, son de las formas que uno va educando a mi hijo, y que él entiende que si quiere ir por este deporte, pues va a viajar solo, él va a viajar solo con su equipo, con su entrenador, y con ese tipo, ¿para qué? para que la madurez le conlleve, aunque están pequeños, tienen que ir aprendiendo ese proceso, para saber si les va a gustar, porque muchos, muchos, muchos peloteros que han pasado, amigos míos, este, una de las limitantes más complicadas es eso, el aguantar estar fuera de tu país, fuera de tu familia, fuera de tus amigos, fuera de tu vida cotidiana, y a veces las cosas que gozas, no las tienes, y ahí es donde inmediatamente se arrenda, entonces, sí, sí estamos muy contentos, no voy a China, como se ha mencionado, no fui a Mazatlánco cuando fueron ellos, fue mi escuelita, fueron mis hijos, y fueron mis niños, y era a punto y aparte a lo que era la selección nacional, entonces, muchas veces esos, esos comentarios que salen fuera de base, yo estoy comprometido con mineros, hasta donde tengamos que llegar, primero Dios ser campeones, y estamos aquí para lo que disponga el manager en su momento, si es de titular, si es en la banca, si es salir, lo que sea, aquí estamos con el compromiso a lo que llevan. Correcto, Esteban, pues, algo que quieras agregar para, para Furia Gris. No, un saludo a toda la gente, a la afición de Furia Gris, a la gente de Parral, que sin duda, esperamos que confíen mucho en nosotros, invitarlos a que vengan al estadio, que crean, su presencia es esencial, porque nos motiva para salir adelante, las veces que han venido equipos, sin menospreciar de calidad, vamos a decirlo, que se ha visto un lleno impresionante, el jugador lo siente, el visitante lo siente, entonces, yo tengo recuerdos de aquí, del gran estadio, donde estaba abarrotado a total, me gustaría verlo de esa misma manera, y sobre todo, sentirlo ahora yo como parte del equipo de Minerosos. Correcto, Esteban, pues, si fuera, ser lo mejor, a los niños también, que les vaya súper, y muchas gracias por estas palabras. Gracias a ustedes, y un saludo a toda la oficina. Encuentro Santa Barbarino, 33 años de historia. Amigos, un saludo de la orquesta de Beto Díaz, estaremos con ustedes el 22 de julio, en el salón de eventos, Santa Barbará, Chihuahua, es un gusto volver a Beto. Nos esperamos. Venimos saliendo ahorita a un evento, muy bonito, y va a estar igual de bonito como ustedes. Cuídense. Encuentro Santa Barbarino, 33 años de historia.